Música Te amo con razones obvias que ya les imagina Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Solo un día, cómame solo un día Después de ese día, tu ya no querrás irme Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Música 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 Música